Y Regina Primera encabezando el desfile de los regionales de Texcoco Equipo B donde es un gusto volver a verlo en la faena de cala de caballo al pilar de esta agrupación a Joel Romero que en esta ocasión nos presenta este precioso ejemplar ya puesto en mano en el fondo del partidero y al imprimir máxima velocidad y entrar al rectángulo de cala en tres tiempos recorrió 18 metros perfectamente posturando el caballo y jalándose sobre las manos llevándose así 12 adicionales por los metros recorridos obtiene 4 del lado derecho, también 4 del lado izquierdo y le pagan un adicional del medio derecho, uno del medio izquierdo para 38 con 3 de infracción 35 totales firmando una hoja de calificación en 273 puntos